Muy buenos días a todos. Felicitaciones a Cedro por su labor. Felicitaciones a Carmen por su labor. Un saludo a las Naciones Unidas que tanto ayuda en este trabajo. Gracias. Y eso nos debe advertir de que hay un tema complicado que trasciende al Perú, a Colombia, a Bolivia. Es un tema en los países avanzados del mundo que tienen capacidad de compra y que están ahora en una expansión del uso de droga a pesar de inmensos esfuerzos que hacen sus gobiernos para impedir eso. Eso nos debe llevar a una reflexión. ¿Qué debemos hacer para frenar la demanda? Y sobre eso ha habido muchos debates a lo largo de los años. Hay quienes dicen que hay que liberar, hay otros que hay que controlar, etc. Pero el hecho es muy claro y es que hay una epidemia en el mundo. Y hace casi dos siglos atrás hubo la guerra del opio en China. Ustedes recordarán en sus libros de historia eso. La guerra del opio en la cual la compañía británica de la India del Este, The British East India Company, era parte de un esfuerzo de financiarse vendiendo opio a la China. Todo eso pasó y ciertamente en el extremo oriente hoy hay las reglas más duras contra el consumo de drogas en el mundo. Ahora, a nosotros en el Perú, aparte de los problemas mundiales, nos deben interesar los problemas aquí. Y esos problemas yo creo que tienen varias raíces, pero una que se ha destacado en los últimos días con el incendio en las Malvinas es el altísimo grado de informalidad que hay en nuestra economía. ¿Quién caminando por la calle hubiera dicho que en esos contenedores que estaban colocados ilegalmente en un techo había trabajadores que estaban pagados una miseria por día para pegar stickers falsificados de una gran compañía como Philips sobre productos Bamba que venían de otro lado? ¿Quién hubiera dicho que estaban encerrados ahí con llave y podían salir una vez al día para ir al baño? Esa informalidad que permitimos en el Perú es lo que nos lleva a la preponderancia en algunas zonas del país del cultivo de la cocaína y también de la amapola de la cual no se habla mucho, pero que está muy presente en una parte norte del país. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Qué se debe hacer? Obviamente, el remedio final, la solución es aumentar la prosperidad para que la gente que tiene que vivir de estos cultivos vea que gana mucho más dinero con menos inseguridad haciendo cosas legales. Pero eso toma un fuerte tiempo, un montón de tiempo. Sí es factible, ¿no? Y lo que ocurrió en San Martín, en el Monzón, con la ayuda de la USAID y de otros también, demuestra que sí es factible la alternativa. Pero por mientras, en el BRAEM, como se llama ahora, donde la Fuerza Armada y la Policía hacen un esfuerzo tan grande y están batallando sin mucha ayuda. Los dos policías que murieron asesinados el otro día estaban solitos, ¿no? Entonces, es todo un trabajo donde se necesita un apoyo inmenso. Y yo veo esta bolsita de café, es un kilimundo de Sandia, ¿no? ¿Cuál es el problema en Sandia? ¿Cuál es el problema en el BRAEM? El problema es la falta de infraestructura. Si queremos que cultiven piñas, que ya lo están haciendo cerca de Mazamari, si queremos que hagan más café orgánico como este, si queremos más cacao, tenemos que dar acceso. Necesitamos vías. Si hubiera vías, no habría tanta actividad de este tipo. Lo que pasa es que si yo estoy viviendo en el monte y no tengo colegio para mis chicos, no hay posta de salud, no hay forma de salir, bueno, mejor cultivo esto y me lo vienen a comprar. Yo no necesito ocuparme del transporte. Si produzco esto, yo lo tengo que poner en el mercado. No me lo vienen a recoger. Entonces, el tema de la infraestructura me parece que es fundamental si realmente vamos a trabajar en esto. Se habla, por ejemplo, de la carretera que va de la Quinoa a San Francisco. Yo, desde que era ministro de Economía, he oído hablar de esa carretera y poco a poco se está construyendo, pero todavía faltan como 40 kilómetros. Y después, hay mapas que muestran de San Francisco cruzando la parte sur del Bram hasta Quiteni. Hay una trocha, pero no hay carretera. No hay carretera. Entonces, es una prioridad hacer esa carretera. como fue en el norte la marginal, la Fernando Belaúnde Terry, que al terminarse, poco a poco, ha ido permitiendo la formalización de esa zona. Sí, es cierto que la carretera, cuando se hizo hace 50 años, abrió una nueva parte del territorio y ahí surgió la droga. la infraestructura va de los dos lados. Hay que mirar bien cómo va a funcionar. Nosotros, en este momento, enfrentamos una economía que está ralentizada debido a varias causas, entre ellas los escándalos de corrupción que nos han parado varias obras importantísimas, las inundaciones que todos conocen, una economía internacional que estaba frenada, pero que está empezando a sacar vuelo ahora. Entonces, yo tengo la fuerte esperanza de que en un futuro más o menos cercano, vamos a ver un cambio y eso se va a reflejar rápidamente en los recursos disponibles para el Estado. Porque la carretera a San Francisco no la va a tomar ningún concesionario y menos la carretera a Quiteni. el estudio de tráfico va a mostrar que los peajes no dan. Entonces, esas son cosas que el Estado tiene que hacer y el Estado tiene que tener los recursos para hacerlo. Y felizmente, el Perú financieramente es un país estable. inflación 2%, deuda pública casi inexistente. Entonces, sí podemos hacer esto, pero tenemos que facilitar que se hagan los proyectos. Porque si todo es pasos, burocracia, más pasos, ahora, por ejemplo, ha regresado un ex ministro de Economía al Ministerio de Economía. Ha estado ahí tres días y me dice, oye, yo no puedo creer cómo se ha complicado la burocracia desde que yo dejé este ministerio en el año 2006. Todos son ventanas, firmas, papeles. Y al final es sencillo, debería ser sencillo, pero se ha complicado todo mucho. Y si queremos en esta lucha contra la informalidad, contra la droga, y sobre todo una batalla para generar ingresos para la gente que no los tiene, si queremos triunfar en esa lucha, tenemos que simplificar. Porque si no hacemos eso, no vamos a llegar. Y como yo soy optimista, yo creo que vamos a progresar en estos cuatro años que le quedan a mi gobierno. pero a veces hay que ir a codazos porque simplemente ser buena gente y seguir los procedimientos y nos vamos a ver envueltos en una lluvia de papeleo. Entonces, lo que yo les pido a la opinión pública, a los funcionarios, a los legisladores, simplifiquemos. Y eso va a ser la mejor manera de luchar contra la corrupción. La complicación es aliada de la corrupción. Si queremos terminar con la corrupción, tenemos que simplificar, transparentar, para que se vea clarito qué cosas se está haciendo. Y finalmente, quiero dar una palabra de apoyo a nuestras autoridades, sobre todo en sitios como el Braem, Puno, Madre de Dios, donde tienen muchas veces tareas, misiones casi imposibles. si no los apoyamos, va a ser muy difícil triunfar. Y yo creo que queremos triunfar y vamos a triunfar. Felicitaciones, muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. peruanos. Vamos a